La selva de Javier del Granado Con salvaje lujuria de pantera Se enardece la selva en el estío Y el huracán con ímpetu gravío Destrenza su olorosa cabillera Blonda cascada de hojas reverbera Sobre el ramaje trémulo y sombrío Que troncha el rayo en rudo desafío Incendiando el plumón de su cimera Se retuerce la jungla acribillada Por dos pupilas de rubilla meante Que desgarran su carne alucinada Viborea un relámpago en las huellas El temible jaguar huye jadeante Y en su lomo chispean las estrellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!